¡Hola estudiantes! Esta es Miss Carolina y hoy vamos a aprender inglés. ¡Vamos a empezar! ¡Comencemos! Hoy vamos a aprender inglés en la semana número 12. Hola mis queridos niños y niñas, les habla Miss Carolina y hoy día vamos a aprender inglés en esta nuestra semana número 12. ¡Comencemos! 4th grade, cuarto año básico. Unit 3, months, unidad número 3, los meses. ¿Recordemos cuáles son algunos meses? Months of the year. Tenemos January, February, March, April, May, June. ¿Te fijas que acá al ladito está escrito nuevamente pero más pequeño? Es decir, esta escritura es su abreviación en inglés. Cuando uno no quiere escribir todo el nombre completo del mes, también existe esta alternativa que es abreviarlo escribiéndolo así. Y ambas están correctas. Generalmente se utiliza cuando queremos decir fechas, como por ejemplo el cumpleaños. Entonces, veamos los meses que continúan. Y al igual que con los meses que vimos anteriormente, estos también tienen su propia abreviación. Entonces, cuando quieras hablar de los meses, puedes utilizar estas dos formas, la forma completa o la forma abreviada. ¿Qué te parece si ahora los repites tú después de mí? You repeat after me. One, two, three. January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December. Muy bien. Hoy vamos a trabajar en nuestro libro de actividades. En la página número 23. Vamos a empezar. Comencemos. Para ello debemos saber una cosa que está relacionada a los meses. ¿Cuál será? Seasons of the year, las estaciones del año. Sabemos que los meses del año están divididos en four seasons, cuatro estaciones. Como por ejemplo, spring, primavera, summer, verano, fall, otoño, winter, invierno. Fall tiene dos maneras de decirse. También puede ser autumn, fall o autumn. Estas dos formas son bien aceptadas para decir otoño. Bueno, un dato curioso, en el hemisferio norte existe la estación del año contraria a la que nosotros estamos. Por ejemplo, si nosotros estamos en winter, que es en el invierno, ellos están en verano, summer. Y al revés, si ellos están, por ejemplo, en spring, en primavera, nosotros estamos en fall, en otoño. ¿Sabías esto? Bueno, ahora lo sabes. Vamos ahora entonces a completar la primera actividad. Dice así, listen and complete, then number. Escucha y completa, y luego enumera. Vas a escuchar un audio en donde te van a decir esta frase completa. Y en esta frase está indicado el mes o la estación del año. Entonces tienes que estar muy atento para descubrirla. Una vez que la hayas descubierto, con tu lápiz grafito vas a escribir cuál es el nombre que te menciona allí. ¡Mucha atención! Activity book, page 23, track 8. Listen and complete, then number. ¿Pudiste identificar cuáles eran algunas? Veamos nuevamente. Veamos nuevamente. Track 8, track 8. Listen and complete, then number. Bien, ahora que ya sabes lo que dice cada una de ellas, Por ejemplo, vas a mirar la imagen y vas a indicar a cuál de ellas pertenecen. Te voy a dar un ejemplo. En la número uno decía, In summer, we go swimming in the pool. Es decir, in summer, en el verano, we go, nosotros vamos, swimming in the pool, a nadar a la piscina. ¿Cuál de estas cuatro imágenes corresponde? Muy bien, a este niño que está aquí lanzándose a una piscina. Entonces, le debo escribir el number one, el número uno allí. Y lo mismo vas a hacer para todas las demás oraciones. Si dice, skiing in the snow, ¿quién esquía en la nieve? Winter, el invierno. Entonces, escribes el number two. ¿Ok? Realiza la hora tú solita. Let's continue. Avancemos. Activity number nine. Put the sentences in order. Pon las oraciones en orden. Por ejemplo, dice, my favorite season, mi estación favorita. La número uno dice, my favorite season is summer. Mi estación favorita es el verano. Esta estación, entonces, lo acaba de decir porque estaba relacionado a este título, my favorite season. Vamos a leer ahora las otras frases que quedan acá en conjunto para que puedas decidir cuál es el orden de ellas. Para decidir su orden, debes ser correlativo. Es decir, una acción primero, después viene otra acción que se relaciona y luego la siguiente. Por ejemplo, la primera dice, my favorite season is summer. Mi estación favorita es el verano. Veamos qué es la que dice acá arriba. We eat ice cream and cake. Nosotros comemos helado y pastel. It's fantastic. Es fantástico. Esta oración de acá dice, They give me presents. Ellos me dan obsequios o regalos. And we play football. Y jugamos fútbol. Y la última oración dice, My birthday is in February. Mi cumpleaños es en febrero. And I have a party. Y yo hago una fiesta. With my friends in the park. Con mis amigos en el parque. ¿Cómo entonces puedo yo ordenar todas estas oraciones por número 1, 2, 3, and 4 para que tengan sentido en un texto? Si comienzo diciendo que mi estación favorita es el verano, ¿qué otra oración puede venir después de esa? February. Esta que dice febrero. Que su cumpleaños es en febrero. Porque justamente acaba de hablar del verano. Entonces, esta sería number 2. Realiza las otras dos siguientes para que veamos después si es que están en lo correcto. Y finalmente, hemos llegado a nuestra aplicación. Es decir, ahora tenemos que ponernos manos a la obra. Use your imagination to represent the seasons of the year. Usa toda tu imaginación para representar las estaciones del año en inglés. Mira, te dejo aquí unos ejemplos. Tenemos material reciclable en donde realizan distintas representaciones de las cuatro estaciones del año. Puede ser de esta forma. Lo puedes hacer en papel. Lo puedes hacer en piedrecitas. Lo puedes hacer con tus manos y témpera. Como tú quieras. Aquí te dejo estas ideas para que tú lo hagas de la manera que más te acomode y con los materiales que tengas a mano. Una vez que tengas las cuatro estaciones del año creadas, recuerda escribir su nombre en inglés. Por ejemplo, si realizas esta actividad acá, recuerda que acá arribita puedes escribir. Por ejemplo, summer, verano, spring, primavera, autumn, otoño, winter, invierno. De esta forma entonces vas a estar creando tus propias estaciones del año en inglés. Recuerda que esto es libre, así que tú decides cuál actividad realizas, cómo lo haces, pero el resultado recuerda que debes enviármelo para que yo lo pueda evidenciar y lo pueda ver. De esta forma entonces hemos llegado a esta nuestra final de la semana número 12. Good luck, my dear students. See you soon. Bye bye.